Buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Yuruga Regens, bienvenidos a la hora de Super Smash Bros for Wii U y estoy jugando con mi queridísimo y sexual Yuma. Estaba diciendo Yuruga Muga 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 Muga. Y en el explotor no se puede por el spray free, ya que solo es por privado. Nada. Y pues vámonos al MAPRO, que todavía no ha grabado, y aprovechamos. Va un poquillo lagueado, que es de México, pero bueno, tampoco es jugable, es jugar peores partidas, ¿no? Venga, venga, que es mío, que es mío. Mira, me la he cogido. Uy. No me fío, no me fío ni un pelo. Ya me ha pillado, eh. Ya me ha hecho el efecto pentoza, eh. Me ha matado del tirón y todo, eh. Mira, mira, que me quieren niñar, que me quieren niñar. ¿Qué te parezco a ti? Ya, hombre, que cansino que Luigi, que no se va, eh. Mira, anda, 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 que va a ganarito al final, pero ¿esto cómo es? Esto no es posible. No se muere, maldito Luigi, eh. Madre mía, eh. ¡Qué cansino! ¡Hostia! Uy, lo que ha faltado aquí, eh. Ha faltado el canto duro y todo, eh. Hasta Yuma me remea y todo, eh. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Esto será muerte súbita y todo ahora. Muerte súbita, ya. Se acabó. Se acabó. Mira cómo le he ganado, eh. Fácilmente, eh. Ay, Dios mío. Yuma, que te estoy nervioso y todo. Esto no puede ser. En fin, está muy guapo el combate. Nada más. Apoyad los yuglines. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.